Muy buenas a todos amigos, soy Vla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy os voy a enseñar cómo se ve mi inventario en CS2. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver todas las skins. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver las skins que he reservado para Counter Strike 2. También, por supuesto, hay compras. Y más adelante os enseñaré desde mi punto de vista las mejores in-game. Así que ¡vamos al lío! Bueno, esto vendrá mañana porque voy a buscar algo que necesito, algo que quiero mucho. ¡Empezamos, chicos y chicas! Bueno, si habéis visto el vídeo del día de hoy, tenemos esta AVP Fade que se ve increíble. Y le he dado la bienvenida porque creo que tanto la Glock Fade como la AVP Fade van a subir de precio porque se ve mucho mejor que en CSGO. Vamos a continuar. En este caso vais a ver mucho rojo en el bando terrorista. Quiero hacer como un lado azul y un lado rojo. Esa es mi idea. Vamos a ver cómo la voy transformando. Esta Deagle, tengo que ser honesto, no me convence del todo porque como veis en Counter Strike 2 se notan muchísimo los tonos grises, chicos y chicas. Así que ya me diréis qué os parece, pero también la sacamos de Keydrop. Y aquí tenemos esta MP9 vidriera que se ve de locos cuando le da la luz. Al igual, chicos, que las armas de antes, como veis, las partes grises se notan mucho más que en CSGO. El Float es más importante en este juego que en el otro. Vale, aquí empezamos con lo gordo, chicos y chicas. Esta es mi primera inversión. Un cuchillo que ya vale, si no me equivoco, más de 1.000, 1.500 dólares más desde lo que lo compré hace una semana. Y este es mi Carambit Rubí. Como veis, apenas tiene muescas. Unas poquitas por esta zona, ¿vale? Pero se ve francamente bien. El Float, por si tenéis curiosidad, 0,02. Y acompañando a este pedazo de cuchillo, los guantes. ¿Qué tienen de bueno estos guantes? Que en el bando terrorista, si tienes un modelo que tenga mangas largas, se tapa bastante esta zona de aquí, donde tiene más desgaste. Por lo tanto, queda como si fuera Minimalware o Factory New. Luego, en el lado ECT. Este arma ha subido una barbaridad. Yo creo que el M41S, que mejor se ve actualmente en Counter Strike 2. Y muchísima gente la está comprando. Y como veis, aquí no se notan tonos grisáceos. Es como la Hot Rod. Son armas que se ven muy, muy bien. Y aquí tenéis, bueno, mi cuchillo, el de toda la vida. Y he de decir que hay una cosa que me tiltea un poco, porque este cuchillo en CSGO, perdonad, se ve increíble. Pero en CSGO, fijaros en esto, en los dientes, se nota mucho más este desgaste. Yo en CSGO no lo notaba. Y en CSGO, como digo, es algo que se ve bastante. Así que cuidado con eso. También, por supuesto, tenemos la Príncipe de Sumpayus, que me firmó. Le tengo que poner una pegatina aquí dorada con su firma. ¿Qué opináis? Decidme en los comentarios y decidme qué año os gustaría. Y cositas así interesantes que enseñaros, por supuesto, los guantes que acompañan, chicos y chicas, a el cuchillo. Por cierto, el cuchillo Fluat 007. Y este Fluat es 0,15, muy pegado al Minimal Wear, lo que convierte en esos guantes, en unos guantes muy, muy deseados. Además, se ven impecables. Hablando de armas que han subido, lo de la Glock Emerald es una absoluta barbaridad. Tanto la Glock Emerald... Aquí se nota un poquito el gaste, pero cuando está jugando no se ve, porque el arma se vería así. Tanto la Glock Emerald como las armas de contrato de este arma se han disparado muchísimo. Echadle un ojo y no os quedéis sin ella, chicos y chicas. Y bueno, antes hemos hablado de la AVP Fade. Aquí tenemos la Glock Fade. Que hay una cosa que no me gusta mucho y es cómo han puesto lo de las etiquetas. En este caso, la Glock. Creo que antes estaba mejor. Pero sin lugar a dudas, también muy bonito y fijaros en el Fluat 0,0005. O sea, la Fade está muy, muy guay. Bueno, la Welcome to the Jungle también es un arma a enseñaros. Es un arma que a mí me gusta mucho personalmente, pero es que creo que la Blue Phosphor le ha pasado por la derecha. Está 0,05, Factory New. Y en cuanto a diseño, mi favorita, pero lo dicho, es que la Blue Phosphor se come a todas. Y luego, como veis aquí, tengo agentes. Tengo, por supuesto, mi queridísima Blue Gem que no metí en contrato. Esta la tengo aquí muy, muy guardadita. Como veis, por ejemplo, aquí pega muchísimo mejor la etiqueta de, o sea, la firma. Vale, aquí tenemos la Black Simov. Otro arma que yo creo que ha sufrido bastante la Black Simov en este Counter 2. Antes se veía mejor. Ahora, bueno, lo importante, como sabéis, es que esta parte está totalmente negra. Como sabéis, si no me equivoco, es la séptima mejor del mundo esta Black Simov, ¿vale? Como veis, 0,9989. Es una absoluta barbaridad. Y por aquí, por cierto, enseñaros mi AK, la Black Laminate. He de decir, chicos y chicas, que los stickers se ven increíbles. Creo que este arma, sé que no es el AK más bonita, estamos todos de acuerdo, pero los stickers le están en Counter-Sight 2. Es un level up a este arma muy, muy heavy. Por cierto, si queréis valor de esta, me parece que está en torno a los 4.000 euros, aunque yo no me desaría de ella por ese precio. Y el AWP Medusa, personalmente, también me gusta más en Counter 2, ¿eh? Yo creo que ha recibido un upgrade también muy, muy bonito. En C según me parece más Sosa, y aquí en Counter 2 me mola bastante más. Pues estas son las armas que quería enseñaros, pero ahora vamos a ver algunas in-game. Vale, chicos, vamos a empezar. Si os parece bien, Bando CT, así se vería el cuchillo. Como veis, ¡los dientes, tío! Se nota bastante. Pero el cuchillo es muy bonito, y si no haces nada, simplemente está así. Yo creo que no queda nada, nada mal, pero he de reconocer que en C según creo que se vería mejor, aunque no me cabe duda que va a subir mucho, mucho de precio. Aquí tenemos también, por enseñaros, la Blue Phosphor. A ver qué os parece aquí cuando le dé la luz. Sin lugar a dudas, es una M4 que mucha gente va a querer. Yo creo que bastante más que la Hot Rod. No sé qué opinaréis vosotros. Ahora vamos a ir un momento al bando terrorista, y os voy a enseñar cómo se ve el AK. Fijaros. Es que se ven muy bien las pegatinas. A mí me ha sorprendido bastante. Luego aquí tenemos, por ejemplo, el Karambit. Que sin lugar a dudas, yo creo que ha sido una muy buena compra. De hecho, ya me está rentando. Y como veis, apenas se nota el desgaste, ¿vale? Que tiene, como veis en esta zona, es la zona de abajo, por lo tanto no se ve. Y desde ese punto de vista, apenas se nota. Y es, creedme, muy, muy difícil. De hecho, tuve que pagar un overprice, ¿vale? Un overpay, perdonad. No me acuerdo cuánto fue. Si fueron 500, 700 euros más. Pero que ya ha sido amortizado. O sea, ahora, el peor Karambit, Rubí, vale lo que pagué yo con overpay. Imaginaros ahora cuánto vale este. Muy buena compra cuando salga Counter-Strike 2 de manera oficial. Yo creo que bastante más. Y por enseñaros a VPs, a lo mejor que os interesa bastante, por ejemplo, la medusa. Aquí tenéis la medusa. A mí personalmente me mola, tío. Hay gente que dice que sigue siendo sosa, pero yo creo que ha recibido una mejora. También es cierto que, por ejemplo, mi pegatina tapa toda la cara de la pobrecita. Pero a mí personalmente me mola más. Y del lado terrorista, ¿qué tendríamos así para enseñar? Bueno, la Glo-Kemeral, también muy, muy importante, que nos la ha enseñado. Que, como digo, también ha subido bastante de precio. Y el AVP, aquí tenemos el Príncipe. He de reconocer una cosa. Tengo el punto de mirar la Gugnir. Creo que es una AVP que necesito tener. La Hydra del Desierto, creo que se llama. También que es rojita. Está muy, muy guay. Y me gustaría tener también esas dos en mi inventario. Aunque, decidme vosotros, chicos y chicas, que os gustaría ver en mi inventario. Déjamelo en los comentarios. E iré a por esas skins para enseñarosla y para que la luzcamos jugando partidas. Y con esto, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.